Bueno, fíjense, entonces vamos a ver en esa tabla que acaban de ver ahí y el diapasón del 4, los tonos Do, Mi, Sol, fíjense, entonces este Do como vemos ahí, este es Mi y este es Sol, este que está acá es Sol Sol, Mi y Do, entonces toco Do, Mi, Sol y es Do Mayor